Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK dentro de unos poquitos días va a salir Dominaria unida a la nueva colección de Magic, va a haber un vuelco completo en lo que es Magic, especialmente en Magic Arena porque Standard va a rotar, que quiere decir eso que las cuatro colecciones más antiguas dejarán de ser legales y nos quedaremos con un formato compuesto únicamente por cinco colecciones, es decir, las cuatro colecciones que tenemos actualmente más esa nueva quinta Dominaria unida que pertenece a uno de los planos más populares y más queridos de toda la historia de Magic como es Dominaria en el cual se desarrollan la mayoría de las historias y principales personajes y planeswalkers del juego. Entonces actualmente en Standard el resurgir de Zendikar, Kaldain, Strixhaven y Aventuras en Forgotten Realms dejarán de ser legales cuando salga el 2 de septiembre oficialmente en Magic Arena esta nueva colección de Dominaria unida y nos quedaremos entonces únicamente con Innistrad Caceria de Medianoche, Innistrad Compromiso Escarlata, Kamigawa Dinastía de Neon y Calles de Nueva Capena a la cual se unirá como decíamos Dominaria. Vamos a perder muchísimas cartas, muchísimos mazos que serán legales, seguirán siendo legales en formato histórico en el cual son legales todas las cartas de Magic Arena, salvo las que están prohibidas obviamente, y en Explorador que son legales todas las cartas también de Magic Arena excepto las que son específicas para histórico y nos están ofreciendo y esto es una cosa que me llegan montones de mensajes, me escribís, me preguntáis sobre el tema de las ofertas de cuando sale cada nueva colección que hacen en Magic Arena y me preguntáis que si merecen la pena o no merecen la pena. A ver Magic Arena es un juego que es gratuito, tú te lo puedes descargar y jugar gratuitamente con él y siendo un jugador que no mete dinero real en el juego puedes llegar a lo más alto con este juego precisamente pues porque hacer un juego gratuito y darte una serie de recompensas como podéis ver aquí, aquí están pues oro por victorias, oro por no sé cuánto experiencia para el pase de batalla que te da recompensas. Más o menos te vas a poder hacer uno o dos mazos por temporada completos, competitivos, ganadores con los cuales puedes llegar al rango más alto y competir al más alto nivel en Magic. Evidentemente eso es factible es posible, además aquí en el canal precisamente una de las principales temáticas de este canal es la temática free to play, la temática jugar gratis, no juega gratis. Siempre os propongo mazos que sean free to play, que sean gratuitos, que no requieran una gran inversión de dinero o ningún tipo de inversión de dinero porque llevan muy pocas míticas o ninguna, muy poquitas raras o ninguna y son igualmente competitivos y de hecho os he traído mazos free to play tanto de estándar como de alquimia, de histórico, de explorador de todos los formatos para que podáis elegir, ¿no? Bien, entonces cuando sale una nueva colección nos hacen ofertas de dinero en la tienda, ¿vale? Ofertas de mucho, mucho dinero y me preguntáis que si merecen la pena o si no merecen la pena. Pues esto hay que verlo desde dos perspectivas. La perspectiva, ¿queréis meter dinero en el juego o no queréis meter dinero en el juego? Así de sencillo. Si no queréis meter dinero en el juego y no os importa tener vuestro mazo o dos o tres mazos como mucho o vais a sumando a vuestra colección uno o dos mazos al año y con eso disfrutéis lo suficiente y no queréis meter dinero ni os lo planteéis siquiera, ¿vale? Pero aunque queráis meter dinero en el juego tenéis que pensar muy seriamente si os merecen la pena, sobre todo estos dos bundles, ¿no? Con cada nueva temporada antes de que salga la nueva colección, con cada nueva colección, salgan estos bundles que son bastante caros son 50 euros, es bastante dinero y no hay que pensar cuánto dinero os gastáis en un juego o sea, os podéis llegar a gastar en un juego. Hoy en día que la mayoría de los juegos son gratuitos o son muy baratos si no empiezas con los micropagos y este tipo de cosas, ¿vale? Si no hablamos de juegos gacha y cosas de ese estilo Entonces, 50 euros es mucho dinero, cuesta mucho ganarlos y no hay que dispendiar el dinero Entonces por eso digo, si queréis gastarlo, adelante, ¿vale? Pero os voy a explicar mi opinión a este respecto Según esto, ¿vale? 50 euros tienen 50... ¡Ah, esto lo han mejorado! Pues mira, lo había visto, pero lo han mejorado. Antiguamente venían 50 sobres de la colección Un planeswalker, el que tocase de esa colección. En este caso es Liliana del Velo, que es buenísima Es una de las mejores cartas de la historia Y adicionalmente, esto no venía antes Bueno, viene un estilo de carta de Liliana, el estilo de la carta Y adicionalmente, como digo, que no venían antes, son 5 sobres adicionales míticos Los sobres míticos contienen siempre una rara mítica Una mítica en el sobre, o si no, un comodín raro, como mínimo Son muy buenos y valen, pues lo que sé, valen un 30% más que los sobres normales Es como si viniesen prácticamente, en total sumamos, pongamos 58 sobres Para hacernos una idea, 57 o 58 sobres realmente en este pack Entonces, bueno, antiguamente venían 50 y decían Ah, no merece la pena porque 50 sobres puedes venir aquí a la tienda Y hay una oferta con la cual en sobres, por ejemplo Con 9000 gemas, que son más o menos 50 euros Te vienen 45 sobres, o sea, la oferta antes era muy pequeñita Y yo decía, ah, no merece la pena en general A día de hoy yo os diría lo mismo, no merece la pena porque Si no queréis meter dinero, realmente el juego os va a dar muchos sobres Simplemente por ir jugando, recompensas, misiones, etc, etc Vais a sacar estos sobres Ahora bien, ahora bien Si queréis ir de verdad a tope en este juego Y tener todos los mazos de cada temporada Todos los mazos, o al menos la mayoría de los mazos competitivos Y no solamente el mazo con sus 60 cartas Sino cartas de repuesto para poder cambiarlo No, es que ahora quiero meter esta, quiero quitar esta Quiero tener acceso, quiero tener comodines acumulados Para poder comprar lo que yo quiera Quiero tener oro y gemas para poder comprar lo que necesite en cada momento Si queréis meter dinero, merece la pena A ver, yo he comprado estos bundles en varias ocasiones Sencillamente porque yo me dedico a esto de forma profesional Yo vivo de crear contenido de Magic Entonces yo necesito tener todo este contenido Necesito tener todo el material para que el día de la salida de la nueva colección Pueda montar cualquier mazo y os lo pueda mostrar Jugar con él y verlo Entonces para mí a nivel profesional Para mí es una inversión, no es un gasto Pero entiendo que para un jugador muy intensivo Como yo por ejemplo, aunque no fuese claro De contenido, seguramente también en muchas ocasiones Compraría el pack para tener los mazos lo antes posible Y poder empezar a jugarlos y ser lo máximo Lo más competitivo posible Desde el primer momento Entonces para alguien que sí Que quiere meter dinero en el juego Que quiere ser competitivo desde el minuto uno Y tener todos los mazos, una gran variedad Y acceso a diferentes combinaciones Y construcciones de mazos La verdad es que antes yo decía Va, no merece mucho la pena Pero bueno, si queréis comprar y tal Ahora con este pequeño cambio que han hecho Que le han introducido 5 sobres míticos adicionales Teniendo en cuenta que las cartas míticas Son lo más difícil de conseguir normalmente en este juego Es por estadística, vamos Ahora sí merece la pena Ahora ya la verdad es que mi percepción De los bundles ha mejorado bastante Creo que es bastante más Bastante más favorable Porque como decía antes 9000 gemas Si las intentamos comprar 9000 gemas No puedes comprar 9000 Pero que puedes comprar 9200 Como veis por 50 euros Y te dan 50 sobres Te dan 50 sobres Más una rara ¿Vale? Es decir entonces Bueno, o sea que El bundle este tan especial Que solamente lo venden Hasta la fecha de salida Por cierto Solo está disponible Importante hasta el día 1 de septiembre El día 2 ya no está disponible Entonces es como una especie de bundle De precompra Con super oferta Antes la super mega oferta Eran básicamente 5 sobres extras Pero tenías que desembolsar 50 euros Por adelantado Esa es la oferta Era un poco escasa para mí Ahora la oferta ha mejorado Son 5 sobres extra Más 5 sobres míticos Que valen más Que los sobres normales Es casi como 10 sobres más Prácticamente ¿Vale? Redondeando Un poquito hacia arriba Ahora sí me compensa Ahora yo la verdad es que Si queréis meter en el juego Y queréis tener más o menos las cartas Adelante Compradlo sin ningún tipo de duda Luego siempre hay un segundo bundle Que está más orientado A formato limitado Draft Sellado Y ese tipo de cosas Que es ese formato En el cual Te dan los sobres Y tú te montas el mazo Con lo que te salgan los sobres Resumiendo es eso El formato limitado en Magic Bien Pues ahora mismo El segundo pack Que vale 50 euros Incluye El pase de maestría El pase de maestría Vale unos 17 euros Por separado Aproximadamente Que trae un montón De recompensas adicionales ¿Merece la pena el pase de maestría? Otra pregunta que me vais a hacer Me voy a adelantar El pase de maestría Per se Que no sé si está por aquí ya ¿Se puede comprar ya? No, aún no se puede comprar Hasta que no salga la colección No se puede Pero el pase de maestría ¿Se puede comprar por aquí Por algún sitio? Creo que no Bueno, el caso es que El pase de maestría Vale unos 17 euros Aproximadamente Entre 15 y 20 Dependiendo de la modalidad Del medio de pago Y de la cantidad de gemas Que hayáis comprado previamente Porque cuantas más gemas Compras más baratas son Pero pongamos 17 euros Vale el pase ¿De acuerdo? ¿Vale? Esto incluye además 10 niveles ya del pase de maestría Eso no vale para nada real Porque el pase completo De maestría O pase de batalla Lo vas a completar siempre Si juegas asiduamente Lo vas a completar ¿Vale? Entonces 10 niveles antes Es simplemente recibir Unas poquitas recompensas Antes de unos días Básicamente es adelantarte Un poquitito Es casi irrelevante 3 drafts Un draft Draft con jugadores Cada draft valía Uf, aquí ya me pierdo un poco Cada draft Podría ser que valiese 7 euros y medio Aproximadamente Estoy haciendo una conversión aproximada Hace mucho tiempo Que hice los cálculos Y no recuerdo exactamente El valor Pero creo recordar Que eran 7 euros y medio Pues por 3 22 euros y medio serían Más 17 y medio del otro Nos hemos puesto en 40 euros Vale Llegamos 40 euros Más Una ficha de mazo cerrado Que valdrá Pues son 10 euros Más o menos Aproximo A lo mejor aquí O sea Llegamos 50 euros ya Más Haya La Blitzwalker Haya Que es bastante mala Por cierto Más el estilo de carta de Haya A ver A mí así A bote pronto Este segundo bundle Me parece bastante Menos llamativo En cambio Si me decís No, no Pero es que tengo planeado Jugar 3 drafts Y un mazo cerrado Pues entonces Genial Porque te vas a llevar De regalo Entre comillas 10 niveles de maestría Por adelantado Haya Quizás un poquito más De valor extra Porque a lo mejor He sobrevalorado los drafts O el sellado He dicho 10 euros El sellado Bueno Redondando un poquito Pero a mí Desde luego Me parece menos atractivo Otra cosa es lo que os decía antes Yo porque a veces He comprado Yo de hecho he comprado Los dos bundles Muchas veces ¿Por qué? Porque el primer día Voy a abrir todos los sobres Que pueda Para tener todas las cartas Y todos los comodinos Para crear el mazo Que me dé la gana Y además Sé que desde el primer día Voy a jugar 5 drafts Cada día Cuando salen las nuevas colecciones A lo mejor juego 5 drafts al día 5 drafts 5 sellados al día Yo que sé Muchos drafts y sellados Entonces digo Ah perfecto Yo me lo gasto Si lo vais a hacer Adelante Pero lo veo menos atractivo En general ¿De acuerdo? O sea Si no es vuestra intención Jugar limitado O sea draft y cerrado Mazo cerrado o sellado Como lo queréis llamar Entonces quizás merece Bastante menos la pena ¿No? Pero bueno Yo creo que ha habido Una pequeña mejora Con este asunto El pase de maestría Lógicamente De alquimia De lo de Baldur's Gate Fijaos Me he quedado al nivel 41 Es que no he estado ni jugando Estos días Ni me interesaba nada Baldur's Gate Ni no he pagado Es el primer pase de maestría Que no compro Yo no he comprado Y mirad que tengo gemas Y ahora me da igual No lo he comprado Porque es que no he jugado alquimia No me interesa alquimia No me interesa a Baldur's Gate Y me imagino que os ha pasado Muchos de vosotros Por cierto Si os gusta el vídeo O os gusta el contenido del canal Y queréis ayudarme Dadle like al vídeo Por cierto Como siempre Si no estáis suscritos Aprovechad para suscribiros Que es gratis Y no pasa nada Y si le dais además a la campanita Os notificará YouTube Cuando suba un nuevo vídeo Que es todos los días Todos los días aquí A las 9 de la noche Hora de España UTC más 2 Creo que es el horario de España Todos los días A las 9 de la noche Horario de España Tengo vídeo publicado Siempre Todos los días aquí de Magic ¿Vale? Entonces No os lo perdáis Suscribíos Le dais a la campanita Le dais a me gusta Y esas cosas Lo compartís con vuestros amigos Si es que os gusta Magic Y debajo del vídeo En los comentarios Me podéis poner vuestra opinión Acerca de lo que voy comentando Del contenido que creo Yo más o menos Leo todos los comentarios Y me vais ayudando Me vais echando una mano Para mejorar el contenido Y siempre intento tener en cuenta Todo lo que me vais comentando De hecho muchas veces Me ayudáis en muchas cosas Que a lo mejor he cometido un error Porque yo Algunos errores cometo Bastante Soy un poco torpe Con todo En el canal ya lo sabéis Jugando Explicando Hablando Etcétera Etcétera Así que bueno Eso Tenéis todos esos medios Para digamos Apoyar al canal si queréis Echarme una manilla Y además también Pues a vosotros A venir super bien Mira acabo de romper Magic Arena En este mismo instante Así que bueno Pues un poco Quería cambiar de ventana Y ya no puedo cambiar de ventana Porque se acaba de Clasear todo Así que bueno Un poco esa es Mi opinión sobre estos bundles Creo que no es tan mal El pase de batalla Por separado El pase de maestría Merece la pena Vale 17 euros Y te va a dar un valor De 25 Está bien Está bien Yo estoy redondando Los valores No he hecho los cálculos exactos Redondeo a prox ¿Vale? 17 te cuesta 25 te da Pues bueno Si quieres meter dinero En el juego Y lo vas a hacer Yo normalmente Cuando juego un juego De verdad De forma consistente De forma asidua Compro siempre El pase de batalla De ese juego Sea el juego que sea Si lo juego todos los meses Lo compro ¿Por qué? Porque suelen valer 5 euritos Este vale 5 euros Porque son más o menos 3 meses Este vale un poquito más Realmente Pero bueno 3 meses 5 euros al mes Bueno Más o menos Este es un poquito más de 5 euros Puede que sean 7 Más o menos Aprox Todo redondeado Cifras aproximadas No me las toméis Al pie de la letra Y ya digo Que un poco No tengo sobres ¿No? No tengo ningún sobre pendiente De abrir Ni nada por el estilo Que es un poco Mi opinión al respecto Lo han mejorado un poquito Creo que está un poquito mejor Magic Arena Es un juego caro ¿Vale? Es un juego caro ¿Por qué? Pues porque Estas cartas no te pertenecen Tú no puedes comprarlas Ni venderlas Ni intercambiarlas Con otras personas En Magic físico En Magic real Sí Yo Magic siempre ha sido Un juego muy caro Y la gente dice Es que Magic siempre ha sido caro Sí, claro Ha sido muy caro Pero porque Luego lo podía vender muy caro Si no la gente es tonta ¿Sabes? Si yo voy a pagar 10 por algo Y luego lo voy a vender a uno No La gracia de Magic Es que tú compras Por 10 euros algo Y lo vas a vender por 10 A veces pierdes Y lo vendes por 8 Pero a veces ganas Y lo vendes por 30 Magic es un juego Que es muy caro Porque tiene un valor Valor real de mercado Compravento Un mercado secundario Magic Arena No tiene dicho mercado secundario Para no tener mercado secundario Es un juego caro Pero es lo que pasa Con todos los juegos De micropagos Que son súper abusivos Saben que No sé si habéis oído alguna vez Esta frase Pero el 98% De los ingresos De este tipo de empresas Provienen del 2% De los usuarios Quizás Magic Arena No sea ese el caso No es un juego Gacha extremo Como puede ser Yo que sé Candy Crush O el Diablo Immortal O cosas de ese estilo En los cuales hay gente Que juega miles Y miles Y miles de euros Y otros que no juegan No gastan nada Magic Arena está más nivelado O sea Habrá gente que gaste 0 o 5 Y habrá gente que gaste 100 o 200 No hay diferencias De miles de euros ¿Entendéis lo que quiero decir? Pero aún así Es un juego que es caro Caro para lo que te da ¿Vale? Porque Esto va a ser así Durante muchos años Tú vas a tener que estar Metiendo dinero Dinero Que no se va a acabar nunca Porque el juego va a seguir Siempre va a haber cartas nuevas Siempre vas a estar forzado A meter dinero Para seguir manteniendo Tu colección al nivel Activa y tal y cual Y alguno dirá No yo soy free to play Y lo tengo todo Mentira Yo he metido Miles de euros Y no lo tengo todo Tendrás todo lo que tú quieres tener Si eres free to play Bueno pues puede que Después de años y años Y jugando muy bien Ganando mucho Y haciendo una muy buena gestión De tus recursos Puede que tengas Lo que necesitas Tus dos o tres macitos Que juegas habitualmente De este formato De este otro formato y tal Eso no es tenerlo todo Tenerlo todo Es tenerlo todo Y ya digo que Yo he metido muchísimo dinero En este juego Y no lo tengo todo Me faltan cartas Porque la típica Rara mítica De yo que sé De Amonké Pues a lo mejor Me falta alguna mítica O del Jumpstart De Historic Horizons O cosas de ese estilo Raras por ahí Pues me faltan cartas Porque no se juegan Nunca se han jugado Y nunca he tenido necesidad De gastar recursos en ellas Pero si hiciesen falta Gastaría el dinero en ellas Y las tendría Tengo como dinos Un poquito aquí acumulados Unos poquitos nada más Precisamente Para cuando llegue en esos momentos Pues poder crear esas cartas Si es que las voy a necesitar Y... Ah bueno Estaba aquí el pase batalla Está aquí claro Está aquí el de la colección anterior Este es el de la colección anterior Que vale 3400 gemas Aproximadamente Unos 17 euros Como os comentaba Y... Ni siquiera lo he pagado Porque es que no merece la pena Porque no lo he completado Porque no he estado jugando No me interesaba en absoluto Así que bueno Nada más Mañana descansaré Porque estoy de viaje Y el... Ya el domingo Tendréis vídeo Con el cual empezará El análisis El deseadísimo Y esperadísimo Análisis de Dominaria Unida Cuando estén ya publicadas Todas las cartas de la colección Que bueno Será más o menos A las horas a las que publico este vídeo Me pondré a grabar Y ya digo El domingo tendréis Análisis de color por color ¿Vale? El domingo el color blanco El lunes el color azul El martes el color negro De cada uno de los colores De Dominaria Unida Los sigo subiendo a lo largo de esta semana Mi análisis Mi opinión Personal Subjetiva Humilde Modesta Equivocada o no Las opiniones nunca pueden estar equivocadas Porque son opiniones Intentaré leer bien las cartas Porque son mucho Es mucho texto Y es fácil cometer algún tipo de error De hecho es una cosa Que he estado analizando En podcast O en otros canales de YouTube En los que hay dos personas Cuando uno habla Generalmente Se cometen muchos errores Pero hay un segundo Que muchas veces se da cuenta Y le corrige el error al primero Ah sí, sí, tienes razón Tal Pasa desapercibido Y se ha resuelto el problema Cuando uno está solo No hay nadie que te pueda ayudar A corregir Y siempre se dice Que cuatro ojos ven más que dos Yo estoy solo Entonces leo las cartas yo solo Las voy a leer Por cierto No he leído Ni leer Ni una sola carta De Dominaria Unida Salvo un par de reediciones Que me he enterado De cartas antiguas Que sé que están Pero no he leído Las cartas de la colección O sea las voy a leer Por primera vez en mi vida Con vosotros va a ser Mi primera experiencia Y va a ser Ya digo No me lo toméis como Aquí viene el analista técnico Que va a decir No, no, no Esto es una cosa entre amigos Quiero que estéis conmigo Y entre colegas Vamos a ver por primera vez Las cartas Las voy a comentar Vosotros vais a ver mi vídeo Y bueno Debajo del vídeo en la descripción Bueno, debajo del vídeo Perdón Comentaréis lo que opináis Si me equivoco Espero que no Voy a intentar concentrarme muchísimo Para no equivocarme nunca Leer todo bien todas las cartas Y comentarlas Y dar mi opinión Me equivocaré en muchas Diría, ah, esta es muy buena Y luego resulta que es muy mala Esta es muy mala Y resulta que es muy buena Pasará con muchas Pero eso sí En la que acierte Me voy a poner muchas medallitas Alguna vez he acertado cartas La gente de la traición O el dragón del puente dorado Desde varios días antes Dije, antes de que saliese la colección Dije, esto está mega rotísimo Y cosas así Y otra vez se me falla totalmente Dicho, ah, esta es muy mala Y luego es la mejor carta de la colección También me ha pasado Así que bueno, nada más Espero que el vídeo os haya gustado Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!